PABLO IGLESIAS Pablo Iglesias ha concedido una rueda de prensa para valorar los resultados de las elecciones autonómicas y municipales. El líder de Podemos ha dicho que las elecciones revelan una tendencia hacia el cambio político en nuestro país. De las elecciones dice que el resultado tiene pocos precedentes a la historia de España y se ha mostrado muy satisfecho por ellos. A la vez que ha hecho dos lecturas, una que las locomotoras del cambio político son las grandes ciudades y otra el declive progresivo del bipartidismo que ha obtenido sus peores resultados desde la transición y creen que es una tendencia irreversible. Asegura que la decadencia del bipartidismo va más lenta de lo que a ellos les gustaría pero entienden que ese proceso sea lento. No obstante dicen que las cosas han cambiado y ahora es Pedro Sánchez el que les llama. Apunta que eso es revelador y que se ven en disposición de exigir. Iglesias ha dicho que va a tener que trabajar muy duro para tener la voluntad de ganar las elecciones generales y eso implica asumir que Podemos no puede ser un partido más. En cuanto a los pactos ha dicho que van a tratar de evitar que el PP gobierne las comunidades autónomas donde no han obtenido mayoría absoluta pero que para que el PSOE llegue a acuerdos con ellos tendrán que dar un giro de 180 grados. Deberán apostar por medidas de rescate de ciudadanos y tiene que haber tolerancia cero con la corrupción. Además ha añadido que Podemos no entrará a formar parte de ningún gobierno presidido por el Partido Socialista. ¡Gracias!